Buenos días chicos, saqueer la UTSA Watch, saqueer la UTSA Watch. Este es el último video para tercero primaria del Colegio Llano Alto. Vamos a ver el día de hoy la integración del sexto estado de Guatemala después de las reformas. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy chicos vamos a tener un dato muy interesante de nuestra historia. Se llama el estado de los altos o sexto estado. Estamos ubicados en la página 164 de nuestro libro de sociales y vamos a colocar en el dorso la fecha del día de hoy, lunes, que es 15-6 del 2020. Vamos a repetir por favor, Wola-Ju-Ru-Wa-K-Ik, Wola-Ju-Ru-Wa-K-Ik. Wola-Ju significa 15 y Ru-Wa-K-Ik significa junio. Así que vamos a comenzar. Chicos, hemos estado viendo el mapa de la federación. Es algo muy importante porque a partir de la integración de la federación vamos a ir viendo cómo se desarrolla nuestra independencia total. Va a empezar con este tema, el estado de los altos. Vamos a leer y vamos a ir subrayando. Dice, el estado de los altos. Desde antes de la independencia, el estado de los altos había solicitado su formación. Ellos, desde antes de firmar y desde antes de separarnos de México, ya querían ser independientes. Dice, primero lo solicitaron en Cádiz. ¿Recuerdan cuál era el acuerdo de Cádiz? Donde regulaba nuestra libertad de expresión. Ahora dice, cuando estaban discutiendo y escribiendo la constitución de Cádiz, debido a la independencia de Centroamérica, ese proceso no pudo completarse. Vamos a subrayar. En 1838, aprovechando los conflictos entre los países de la federación, iniciaron nuevamente el proceso de formación del sexto estado. Lo integraban las actuales departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Xuchitepeque. Dicho estado recibe el nombre de Los Altos, según el decreto del 5 de junio de 1838. El gobierno fue dirigido por Marcelo Molina, José Gálvez y José Aguilar, Francisco Morazán los apoyó desde El Salvador. Entonces, chicos, vamos a ver y a subrayar que desde 1838 ellos querían ser independientes hasta la fecha de la emisión del decreto, que fue 5 de junio de 1838. El nuevo estado no fue aceptado por los indígenas de la región por no haber sido tomados en cuenta. Para formar parte del gobierno estatal, solamente los ladinos ocupaban los puestos civiles. En el pueblo de Santa Catarina, Ixtahuacán, se produjo un mutin de indígenas donde murieron 40 personas. ¿Le ha sonado este nombre? ¿Santa Catarina Ixtahuacán? Es correcto, chicos. Si hemos escuchado las noticias con nuestros padres, estos pueblos siempre han tenido conflictos de violencia desde el principio de la independencia de Guatemala. Estos pueblos es la lucha entre los indígenas y los ladinos. Siempre han estado en contra de estos pueblos. Ahora dice, este segundo proceso de formación tampoco se finalizó. Esta vez fue porque la Federación Centroamericana se disolvió y cada país inició su vida independiente separada de los demás. Lo vamos a subrayar. Ahora dice, sin embargo, este estado quería separarse del resto de la región y ser un estado totalmente independiente. Rafael Carrera evitó que eso sucediera ayudando a los indígenas el 25 de enero de 1840. Ellos atacaron la región. Los de Santa Catarina Ixtahuacán atacaron la región, la región de los altos, que vamos a ver a continuación. Comenzaron los enfrentamientos y Carrera derrotó a las autoridades quetzaltecas y fusiló a los rebeldes. En Quetzaltenango juró fidelidad al presidente vitalicio Rafael Carrera y en el mapa de 1854. Vean chicos, el estado de los altos era parte de Chiapas y parte de México, que lo que quedaba gobernado del emperador que habíamos visto. Entonces, ellos tomaron la mitad de nuestro país y querían ser un sexto estado. O sea, querían que hubiera un país aparte y que ellos se llamaban el estado de los altos. Ahora bien, vamos a terminar de cerrar aquí antes de pasar a la siguiente hoja y tenemos uno, dos, tres, cuatro y un pedacito. Recuerda que todo lo subrayado va en el cuaderno. La semana pasada te di una en tu hoja de apoyo que recibe semanalmente el medio social, el sexto estado. Aquí está una imagen que es similar a la que está en nuestro libro, solo que el cuerpo completo, que es el presidente Rafael Carrera, y la información del sexto estado. Aquí está la bandera y el arco del sexto estado y es lo que les voy a enseñar a continuación. Ellos estaban muy decididos, chicos, a ser otro país independiente. Y este arco que ustedes ven acá es la entrada a su país, al país que se entraba por Quetzaltenango. Tenían una bandera propia y también esta es la primera fase de la construcción de lo que vemos aquí. Y miren, es muy similar. Esta foto fue tomada desde el inicio, más o menos en 1938 o antes de eso. En nuestra información dice que el 5 de junio de 1838 se separa Quetzaltenango de la capital, Sololato, Totonicapán y Xuchitepeque. Y el 25 de enero de 1940, Rafael Carrera ayuda al movimiento indígena y evita, junto con los croyos, que formen el sexto estado. Entonces, chicos, algo muy importante que quiero que ustedes sepan. Ellos, Quetzaltenango, sigue festejando el 5 de junio. O sea, ellos siguen creyendo y tienen la capacidad para separarse. Entonces, a raíz del acuerdo que firmaron, que juraron fidelidad a Guatemala, en la capital, no se han separado. Pero aún así, conservan los monumentos y todo del tiempo de su rebeldía. Ellos tienen, miren, aquí hay una foto que les incluyen en su hoja de apoyo. Ellos tienen hasta la bandera de Guatemala y a la par la bandera de Los Altos. Y es una calle, la calle principal. Entonces, debemos recordar, chicos, de que esta etapa fue una etapa muy difícil en la historia de Guatemala. Si se hubieran logrado separar, hubiéramos perdido la mitad de nuestro país. Es algo que, gracias a Dios y a nuestro presidente Rafael Carrera, se logró evitar. Así que, chicos, espero que les guste y nos vemos. Chao.